Presidente, colegas, colombianos, la democracia está bajo amenaza con este presidente. A Gustavo Petro lo moviliza una profunda ambición personal y no la vocación de servicio. A Petro y a sus aliados les parece que 11 millones de votos justifica prácticamente hacer lo que quieran. Pero aquí en el Congreso sacamos 18 millones de votos. Y si él considera que 11 millones de votos le da licencia para hacer lo que se le da la gana, pues que respete los 18 millones de votos que representa este Congreso. Y qué paradoja, presidente, que descalifique una decisión en el Congreso, incluso llamándola antidemocrática. Cuando absolutamente la propia esencia de este Congreso son las decisiones democráticas. No sólo porque a todos los que estamos aquí nos eligieron las mismas personas que lo eligieron a él y votaron en contra de él, sino que además el proceso deliberativo que aquí se da es democrático. Es que uno no puede acostumbrarse que cuando le gusta está bien y cuando no lo descalifica. Presidente, colegas, colombianos, la democracia está bajo amenaza con este presidente. Y Petro, senador Mauricio Gómez, siempre ha buscado modificar la Constitución. Lo ha tratado de hacer justificándolo en el proceso fallido de la paz total. Lo ha hecho creando una crisis institucional de la cual es él el victimario y no la víctima. Y ahora lo pretende hacer justificándolo con el fracaso de sus reformas. El interés de Gustavo Petro es aferrarse al poder, es disolver el Congreso. A Gustavo Petro lo moviliza una profunda ambición personal y no la vocación de servicio. Nos recordaba Leopoldo López el sábado que el fin de la democracia venezolana fue la constituyente de Chávez. Entonces, aquí no va a pasar. En Colombia lo mismo no va a pasar. Pero además, ¿cómo surge esta constituyente? Como una amenaza de Gustavo Petro al Congreso. Prácticamente nos está diciendo que o apoyamos lo que él dice o que encienda este país. Ya lo hicieron una vez, en mayo del 21, prendieron fuego a Colombia literalmente. Con los mismos bandidos de la primera línea. El ejército privado de Gustavo Petro, que hoy confiesa lo que tanto advertimos. Es él el comandante en jefe de la primera línea. Por eso es que le cuesta perseguirlos como exige el Estado de Derecho. Fue ahí, en Puerto Rellena, donde nace la insurgencia del paro violento. Desde donde amenaza el Congreso y las instituciones colombianas. Pero además, tanto que hacen alusión al mandato de Petro, la principal responsabilidad del presidente de Colombia es cumplir el Estado de Derecho. Ahora, hoy en una entrevista con el Tiempo, Gustavo Petro reculó. Y ya dice que no habla de una Asamblea Nacional Constituyente, sino que apelar al Poder Constituyente. Dice que no es para reelegirse. Pero yo les pregunto a los colombianos, ¿se le puede creer a Petro? Por supuesto que no. Un tipo que firma en mármol, que no va a ser una Asamblea Constituyente. Un tipo que jura durante dos campañas que no la va a ser. Y ante la primera oportunidad, pela el cobre. Es evidente que a Petro y a sus aliados no se les puede creer. Dijo en un debate presidencial Gustavo Petro que el cambio que proponía se podía hacer con la Constitución del 91. Que le quede claro eso a los colombianos. Para resolver los problemas históricos que tiene el país no se necesitan cambios constitucionales. Se necesita tener presidente. Se necesita tener voluntad, liderazgo, valentía, determinación. Todo de lo que carece Gustavo Petro. Gustavo Petro prácticamente lleva dos años gobernando y no ha resuelto un solo problema. Por el contrario, los profundiza y crea nuevos. Y déjenme decirles que sin duda, si Gustavo Petro busca hacer una Asamblea Constituyente de acuerdo a la propia Constitución, no lo va a lograr. El artículo 376 de la Constitución Política establece que el presidente debe iniciar aquí con una ley. Y si no tiene para pasar las reformas, menos una Asamblea Nacional Constituyente. Porque es que aquí puede haber congresistas que de buena fe quieran apoyar a Petro en algunas de sus pretensiones. Pero seguramente no están dispuestos a cederle el país, la democracia, la libertad. Aquí no va a pasar. Y menos en la calle. Vayan y corran el riesgo ustedes. Que los molemos en la calle si nos vamos a votar una Asamblea Nacional Constituyente. La gente no le come más a Petro. Es que fracasaron y lo que pretenden es desviar la atención del fracaso de este gobierno y de los escándalos que hoy los comprometen. Es que son los que hoy gobiernan. Los que están elegidos por narcos. Es el hijo del presidente el que crea el mayor escándalo de corrupción de este gobierno. Son ellos los que tienen que explicar por qué se roban la plata con carrotanques en La Guajira. Vienen aquí a llorar a decir que es que los niños indígenas se mueren porque no hay agua. Pues porque se la está robando este gobierno. Porque los carrotanques que compró este gobierno era para dar cuotas políticas y para robar billete. Pero además nos dice la ONU que los niños indígenas están quitando la vida porque no quieren ser reclutados y porque no quieren el desprecio de sus comunidades. Gustavo Petro y sus aliados son cómplices de esa tragedia. Y hoy hablan de una de una Asamblea Nacional Constituyente. Mire, solo intentarlo lo que va a generar es incertidumbre política y económica. Va a aumentar el riesgo de corrupción y sin duda va a crispar los ánimos de un país que lo que necesitaba era unión no mayor división. Y como necesitamos unión, presidente yo le quiero hacer a usted una propuesta. A usted, presidente. Al senador Humberto de la Calle. Al senador JP. A los amigos de Cambio Radical. A David. A los conservadores liberales. A Colombia Justa Libre. Salmira. A los amigos de En Marcha. Firmemos una declaración conjunta. No para ponernos de acuerdo en los términos ideológicos. No para ponernos de acuerdo en qué defendemos o qué no en materia ideológica. Hagámoslo para que Gustavo Petro respete este país. Para que respete este Congreso. y para darle tranquilidad a los colombianos. De que las propuestas absolutamente irrisorias, inconvenientes, irresponsables de Gustavo Petro no pasan de ser eso. Propuestas irrisorias. Gustavo Petro parece una absoluta realidad paralela. Pero lo que es evidente es que puede seguir amenazando al Congreso y no nos va a intimidar. Aquí estamos, aquí nos quedamos y lo vamos a derrotar. Gracias, presidente.